¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal. No me he olvidado de vosotros. La verdad es que ya vuelven los vídeos con el ritmo de antes. Una vez tenida ya la habitación, yo creo que el ritmo de vídeos tiene que ser el que era. Hoy vamos a hablar de las fusiones, porque tengo novedades, tengo noticias, tengo imágenes de la V-Jump, de lo que viene siendo, pues bueno, pues esas fusiones que tanto esperamos en Dragon Ball Z Kakarot. Recordad que el 24 de septiembre sale el Dragon Ball Z Kakarot para Nintendo Switch, un juego que vamos a disfrutar todos y aquí en el canal estará presente. Pero ahora toca hablar un poquito de las fusiones y cómo van a funcionar. Tenemos más datos. Para empezar, os voy a enseñar la imagen de la V-Jump, que es lo que vamos a comentar hoy, ¿vale? Ha salido reciente, creo que ha salido hoy o ayer. Ahí tenemos a Goten y a Trunks efectuando la fusión. Tenemos a Goten, ya sabíamos que esto se va a poder conseguir mediante, tengo un pelo ahí, mediante una misión secundaria, ¿vale? Vamos a hacer varias misiones secundarias, conseguiremos el Potara de Vegetto y conseguiremos a Goten. Eso ya creo que está clarísimo, pero faltan algunos matices, algunas cosas que yo creo que se intuyen, pero se han resuelto en esta entrega de la V-Jump, en esta entrega de nuestro Dragon Ball Z Kakarot. Para empezar, el Dragon Ball Z Kakarot para la Switch. He podido ver vídeos y demás y he comprobado que framerate bajó muy poquito. Y vamos a disfrutar muchísimo de este juego. Yo haré una review aquí en el canal. Tengo mi Nintendo Switch preparada para el Dragon Ball Z Kakarot, que creo que va a ser realmente emocionante. Y ahora sí que sí, vamos a hablar de las fusiones. Una cosa muy importante de las fusiones en Dragon Ball Z Kakarot es que, aparte de hacer la misión secundaria, vamos a tener que llevar a nuestro compañero con nosotros. Es decir, si nosotros tenemos al personaje de Goku en el modo historia, controlamos a Goku en el modo historia, vamos a tener que llevar como acompañante a Vegetta. Una cosa para hacer la fusión indispensable es Vegetta. Lo vamos a necesitar sí o sí. Esto es algo que ha salido en la revista de la V-Jump. Ahora bien, mucha gente está hablando sobre Goten y Trunks. Yo creo que van a ser personajes jugables. Lo han traducido del japonés y dicen que Trunks y Goten los tienes que llevar también en el equipo para que se fusionen. Si los llevases en el equipo para que se fusionen, hay solo dos casillas, esto nos indicaría que Goten y Trunks no serían personajes jugables en esta nueva actualización. Porque tienes que controlar precisamente a Goten y a Trunks, a uno de los dos, para poder realizar la fusión y poder utilizar el personaje. La gracia es poder utilizar el personaje. Yo creo que Goten y Trunks van a ser personajes utilizables en esta nueva actualización. Como siempre se ha contado, y vuelvo a recordar porque mucha gente me lo pregunta, la actualización saldrá en 24 de septiembre, el día de lanzamiento del videojuego Dragon Ball Z Kakarot para Switch, primero en Switch y luego saldrá para consolas. La fecha de PC y de consolas todavía no se sabe. No se sabe esa fecha, pero sí que se sabe que saldrá más adelante. ¿Puede ser que Bandai trabaje y de repente la misma semana te saquen la actualización? Pues oye, podría ser, pero de momento va a salir primero en Nintendo Switch. Yo tengo muchísimas ganas de probar el juego Nintendo Switch. Debía de estar el juego Nintendo Switch de salida. Yo sabía que iba a acabar estando Nintendo Switch. Así que bueno, esta es la información que tengo. Recordad que tenéis que llevar los compañeros con el personaje principal, o sea, es decir, Goku con Vegeta o Vegeta con Goku, y equipar la habilidad para poder hacer la fusión, y viceversa con Goten y con Trunks. Es algo realmente increíble. Os he enseñado la revista de la V-Jam, la misión secundaria, el Goten, las fusiones, creo que realmente va a ser increíble, las animaciones y todo. Y solo espero que salga este DLC y que prisoneis un buen like si queréis que salga este DLC. Como siempre, me podéis seguir en Twitter, en Instagram y en Twitch, donde hacemos directos las tres redes únicas sociales que tengo. Así que chicos, yo me voy a despedir, nos voy a molestar más, volveremos pronto con más vídeos, y nos vemos por aquí. Muchas gracias y hasta la próxima chicos. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!